¡Suscríbete al canal! Dios ¿Jimmy? ¡Jimmy! ¿Valecia? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué dices? Espérate, llamo Llama ¿Ahora qué número será? ¿No tantos? A ver este Torino, ahí está de nuevo tu flaquita No es mi flaquita Ya Hola, Alesia Jimmy Qué random todo esto ¿Qué haces colgando calzoncillos en ese lugar? Estoy ensayando para otra obra de teatro Ah, ¿una obra de teatro? Sí, sí Es parte de mi voluntariado ¿Te acuerdas del que te hablé? Pero ayer no estabas en los Emiratos Árabes ¿Cómo volviste tan rápido? En avión Sí, justamente después de comerme el shawarma Me dije a mí mismo Jimmy, ya es momento de que vuelvas a Perú Agarré un avión y me vine De frente del aeropuerto me vine acá a ensayar Bueno, justo ya también acabo de llegar Qué bonita coincidencia Jaimito ¿Por qué te demoras tanto? ¿Quién es Jaimito? Jaimito es el personaje que interpreta en la obra Ah, ¿estás ensayando ahorita? Sí No te olvides de ponerle un gancho a cada cruz a Jaimito Sí Sí, estamos ensayando Así que mejor te llamo después ¿Te parece, Aless? Pero, ¿a qué hora terminas de ensayar? Más o menos en media hora Bueno, cuando terminas me llamás Voy a estar aquí ¿A dónde aquí? En esta casa A partir de hoy voy a vivir aquí La señora Maldina es la esposa de mi papá Bueno, te dejo para que termines Bye Hijito, ¿ya terminaste? Ay, pero mira cómo vuelvan los calzajosillos, por Dios Eh, así está bien, mamá ¿Cómo va a estar bien? Te dije claramente Un gancho por cada cruz Va, yo te voy a ayudar esa vez ¿Ya terminaste de hablar? Sí Ah, muy bien Bueno, ahora sí estamos listos para la acción ¿Gachiles? ¡Y no baches! ¿Qué? Charito, así estás malcriando al chibolo Deja que Jaimito tienda sus propios calzoncillos Está ayudando, Pepe Pero le explico cómo hacerlo y no entiende Oye, Jaimito, no te pases Pues tú ya tienes que lavar tus propias quemadas de llanta ¿Por qué? No puedes permitir que tu madre lo siga haciendo Y ella es una mujer mayor ¿Verdad? Claro, pues, Charito Jaimito ya no es un niño La peste, el fundillo Ay, por Dios Y esto también Es una comedia Sobrino, ¿con quién estás hablando? Parece que con esa fraca que está en la casa de los maldines ¿Quién es? Ale, ven para que conozcas tu habitación Vamos Ahí voy ¿Tú conoces a la muchachita que está con Diego Montalbán? Papá, ¿tú sabes si en la casa del frente funciona un centro cultural? ¿Un centro cultural? ¿En las Nuevas Lomas? No lo creo ¿A qué casa te refieres? Ah, esa que están construyendo ¿El Pampón de los González? ¿Eso no es un centro cultural? Eso es una guarida de gente muy desagradable Que solamente han venido a perturbar la paz Y a malograr el ornato de las Nuevas Lomas No, no, qué raro lo que me dices, papá Porque yo soy amiga de un importantísimo gerente Que hace voluntariado ahí ¿Hace voluntariado con esos menesterosos? Sí, hace teatro Hijita Al frente solo encontrarás gente inculta y lumpen Mejor ni te acerques a ellos Jimmy Romay no es inculto ni lumpen Romay Al frente solo encontrarás González Pero después hablaremos de ellos Mejor ven a ver cómo han decorado tu habitación Racheca lo ha hecho, ven Bueno ¿Y qué te parece? Muy linda Tiene buen gusto, señora Francesca No me digas señora Francesca Francesca nomás Francesca Perdón, todavía no me acostumbro Me alegra que estés en casa Y ya sabes, puedes contar conmigo para lo que necesites Gracias, Francesca También puedes contar con Peter Para lo que usted requiera, señorita Alesia Gracias, señor Peter Dígame Peter nomás Peter Hoy voy a preparar un almuerzo especial Para celebrar tu llegada a la casa, hija ¿Tú vas a cocinar, papá? Sí, por supuesto No todos los días se muda mi hija a vivir conmigo Prepararé un suculento platillo con la ayuda de mi asistente Me llamo Missy Pierre prepara mi kit de cocina para agasajar a mi hija Enseguida Bueno, te dejamos para que te instales Gracias a todos por recibirme también Permiso Bueno, tendré que acostumbrarme a mi nuevo hogar ¿Jimmy Romay me estará engañando? No, no, no Tengo un amigo muy querido que se llama Mauricio Romay Pero no conozco a otro Romay Está comprobado que ese descamisado es un farsante No, papá Él acaba de regresar a los Emiratos Árabes Pixiris Ex-Noyni Cursurador, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo acá, Joel? Vengo a hablar con Alesia, la pitotita Oye, oye, oye Ten cuidado cómo le hablas a mi hija Saca, tío Tranquilo Voy a hablarle con el debido respeto Por favor Vengo a pedirte Que te olvides para siempre de mi hermano, Gémito ¿De tu hermano? Espera, es que tu cara se me hace conocida Él es de la obra De la obra de Punta Sal Sí, ese soy yo Pero no existe tal obra de teatro No, no No existen esos actores Para nada Solamente lo hicimos Para guardar las apariencias Porque estábamos pasando roche Porque pensábamos Que Jaimito, justamente mi hermanito Se está abogando al imbécil Jaimito es el personaje de la obra Que Jimmy está ensayando Ay, Jimmy, Jimmy Ay, mamito No existe tal Jimmy Escúchame Mírame No existe el tal Jimmy No, no existe No hay Jimmy Romay No hay No hay El gerente prestigioso Que se va a hacer negocios A los Emiratos Árabes Unidos No No hay No hay obra de teatro No hay actor No hay nada Vengo a decirte la verdad Y nada más que la verdad Jaimito Jaimito, el flaco El que vio al frente El sombrerito Es mi hermano Él Él te ha hecho el avión Te ha floreado Es más falso Es más falso que una moneda De tres soles ¿Entiendes? Como dijo Melcocha Jimmy Romay ¡Muay! ¡Hija! ¡Hija! ¿Por qué fuiste tan directo con ella, joven? ¿Por qué? Porque tenía que evitar Que mi hermano Cometa el mismo error que yo cometí Enamorarme de... Ya tú sabes, Enone Ya tú sabes ¡Hija! ¡No quiero hablar! ¡Déjame sola! ¡Ándate, papá! Mi nombre es Jaime Jimmy, Jimmy No, no me busques en redes No te voy a aceptar Quédate por ahí Conmigo no va Soy como quiero ser Nunca voy a perder Nunca voy a perder Déjame tranquila No soporto que te metas en mi vida ¡Ay, no soporto! ¡Ay, no soporto! Que te metas en mi vida Así está mejor La Estefanía es falsa La Estefanía es una estafa Buenas noches, Palomita Tal vez con un poco de suerte Esta noche nos encontraremos Compadre Todo el mundo con sus caras largas Menos nosotros Es que nosotros sí sabemos cómo vivir la vida, compadre ¡Eso! Mira, nosotros no necesitamos de mucho para ser felices No nos falta nada ¡Salud! ¡Salud, hermano! Sí, pues No nos suelta nada Alesia, buenos días Buenos días ¿Estás solo? No, nada Solo quería proponerte ir de compras ¿Ahorita? Bueno, dentro de un rato Después que te levantes y desayunes ¿Qué te parece? Bueno, no necesito nada Eso es imposible Vas a ver que cuando lleguemos al centro comercial Vas a quererlo todo Me avisas cuando estés lista Esta señora quiere ser mi amiga Porque tengo que aguantarla Porque el otro idiota me engañó Joel, Jaimito Son las ocho de la mañana, hijos ¿Hasta qué hora van a dormir? Ay, por favor Y ventilan este cuarto Ya que ni se puede respirar Deja Hasta la razón sin miedo Oye, pero Y la gente tiene razón Este cuarto huele a muerto Son tus alacranes, pedo Apestoso Oye, no seas conchudo ¿Y tu pata qué? Me dormiste con tu media ¿Era lo justo, pedo, innecesario o qué? ¿O qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer con qué? Con la flaca, pedo la del frente ¿Con la del frente? Esa es la actitud, mi hermano Venga Esa es la actitud Está bien, está bien, está bien Está bien ¡Ay, no! 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 Hasta luego ¡Ay, Kuki! ¿Y esto? No me digas que son las comisiones de la venta de seguros Así es, efectivamente ¡Qué maravilla! Entonces el negocio está yendo mejor de lo que esperaba Bueno, hay altas y bajas No, yo te prometo que voy a ahorrar lo más que pueda No, 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 Charito Por favor, gasta en todo lo que necesites Gracias, mi amor Anoche llegaste muy tarde y no pudimos hablar de lo que pasó con Jaimito ¿Ah, lo de la chica de enfrente? ¿Lo sabías? Sí, algo nos contó, pero nos pidió que por favor no te contáramos a ti para no preocuparte Lo escuché hablando con Joel Se me partía el alma, Kuki No puedo creer que esta criatura de enfrente, esta pituquita, le esté haciendo tanto daño a mí Pero por favor, no te metas Pero algo le tengo que decir Si se entera, Jaimito, se va a molestar contigo ¿Qué hago entonces? ¿Me callo? Sí Bueno Lo importante es que los hermanos sean amistad ¿Tienes la sonrisa angelical? Tan sencillo ¿Te gustó? No necesito más de lo que quiero No Y que te quede claro que yo nunca pierdo Quiero pensar, quiero respirar Y nada me detiene, no mi fugaz Soy una estrella, brillo a mi manera, simplemente bella No, no me busques en redes No te voy a aceptar Quédate por ahí, conmigo no vas Soy como quiero ser Nunca voy a perder Déjame tranquila No soporto que te metas en mi vida Quiero pensar, quiero respirar Y nada me detiene, soy fugaz Soy una estrella, brillo a mi manera, simplemente bella No, no me busques en redes No te voy a aceptar ¿Tienes este enorme condominio? Estoy segura que me voy a encontrar algún churrazo Inteligente, soltero, pudiente Que reconozca en mi el hermoso ser de luz que soy Hacendosa, trabaja Siento que alguien me come con la mirada Me devora, me voy a poner un poquito tímida Para no romper la magia Ay, qué emoción Estoy segura que él captó mi energía Y se dio cuenta que soy un maravilloso ser de luz Seguro en un ratito intercambiamos miradas Y nos perdemos en uno solo Y me va a dar un ósculo Está bien, acá estoy ¡Má! ¿Tú? ¡Ah! ¡Feliz! Sí, Teresita Soy yo quien te mira Porque mis ojos nunca, pero nunca Han dejado de quererte Se te enfríe el café No me gusta el café ¿Por qué no me dijiste? Tú no preguntaste Contraste cosas muy bonitas Tienes gustos exigentes Sabes lo que quieres Tú también ¿Por qué lo dices? Quieres que nos llevemos bien, ¿no? Que somos amigas Creo que es bueno para todos Ayer estabas tan distinta Ayer no sabía que uno de tus protegidos Me había visto la cara de tonta Mira, ese muchacho ¿En serio le regalabas libros? Bueno Mejor le hubieras regalado unas sesiones con el psiquiatra ¿Sabes que ayer se metió por la ventana de mi cuarto? Permiso Me voy al baño La historia vuelve a repetirse No es posible que cada mañana tenga que asomarme por mi ventana Y ver este espectáculo repugnante frente a mí Me enferma Me da náuseas Tiene que haber algo que pueda hacer para desaparecer esta mole y a todos sus habitantes Algún crimen Algún secreto con el que pueda chantajearlos Alguna debilidad Un punto débil Y ese tipo nunca lo había visto por aquí Debe haber llegado recién a las nuevas lomas Pierre me hizo una lista con todos los infelices que viven en esa casa A ver, aquí están Los microbuseros borrachos El mototaxista horroroso El gusano embustero No, es inútil Nunca voy a poder pasar de la primera página Manito, es que en los libros no están todas las respuestas La señora Francesca me los regaló para ser más inteligente ¿Esto servía para algo? No Yo creo que la ex noni en el fondo quería quitarnos la esencia Bueno, manito Yo ya te dije Yo ya caí hasta el fondo Y no quiero que a mi hermano le pase lo mismo ¿Ya? Te lo he dicho mil veces Lo que seguí diciendo ¿Dicen qué? De tu libro nomás La que sueña con ser vedette El viejo decrépito La hacedora de chifones Y su esposo Sujeto sin oficio comprobado Eso es Sí Hijo ¿Cómo sigue tu hermano? Viejita, por favor Deja de tratarlo como si fuera un bebé ¿Qué me preocupa? No ha comido nada Se le va a pasar Se le va a pasar Está triste Lo ha choteado la pituca Veja Un chico tan bueno Tan noble Ahí está Es ese problema Muy bueno Muy noble Muy tarado también Muy sonso Tú lo tenés así Todo pasmado lo tenés Ahora yo soy la que pasma a mis hijos Bueno, por suerte A mí no, vieja Porque yo soy de una raza distinta Una raza diferente Pero que a este le ha faltado Malicia, vieja La pituca, sas Se lo comió con zapato y todo Joelito, hijo ¿Tú no recuerdas Cómo fue tu historia con Fernanda? A veces eres mala, vieja Ay, hijo No, 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 eso no es así, vieja Listo, hermano Nuevas lomas Último paradero Qué bacán A ver Pie derecho, pie derecho Bajen con cuidado Que no haya apuro Sí, permiso, por favor, señora Que están bajando los pasajeros Sí, por favor, adelante Adelante, adelante ¿Qué derechos Pueden un paradero acá? Que le doy permiso Están invadiendo una zona residencial Esa es la Nuevas Lomas ¿Qué les pasa? Esto es un barrio marginal Aburren Lárguense Por favor, oye, pero ¿Qué más quieres Si les estamos dando un servicio? Aquí nadie es dueño De la calle, compadre Claro, hermano Habla, tía, ¿vas? ¿Qué? Vos amolchiste, Dios ¿Cómo? ¿Qué dijo? Oye, hermano Acá la gente es bien ridícula, ¿no? Sí Ay, no les hagan caso Qué bueno que por fin Hay una línea que venga Por las Nuevas Lomas El último paradero Es a ocho cuadras Eso se acabó, señorita Pepitito Transporte SAC Ha llegado para solucionar Compadre Qué buen eslogan Está bueno para promocionarnos Y yo soy Juelix Panduro Panduro Vigilante de las Nuevas Lomas A tu servicio ¿Juelix? No Juelix Conejo Ah, Juelix Eso, muy bien ¿Te acompaña a tu casa? Ese Félix no pierde el tiempo, ¿no? Oye, oye ¿Tú no estabas llorando por mi hermana? Mejor te acompaño en otro momento, ¿eh? Bueno Sí Pepes Ya pues, Pepes Déjame ser amable como buen Juan Guerrino ¿Qué pasa, por Dios? Bueno, el Félix tiene razón Hay que ir conociendo al barrio Sí, sí, sí Ahora que ya inauguramos la ruta La vamos a hacer linda acá, ¿eh? Sí Salvo por esa gente media estirada El barrio promete, hermano Así se habla ¡Salud por eso! Oye, ¿qué te pasa? Estamos en horario de trabajo A la chela se le respeta, compadre, ¿ah? Sí ¿Cómo está? Por favor, ni que fuéramos unos borrachos Ya, zafa, zafa, ¿eh? Ya, ya, ya Ahí no más, ahí no más, Juelix Ah, ahí, ¿cómo es que fue?